Tengo el gusto acá de estar conversando con un gran amigo, José Casal, que es español, pero hace años ya que habita en Estados Unidos. Tuve la posibilidad de conocerlo en una conferencia de StarsCon hace unos años de atrás acá en Chile, donde él estuvo dando una charla, aprovechando también que su señora, que es escritora, venía a la Feria del Libro. Así que ahí aprovechamos de conocerlo, de hacer cursos en conjunto. Y bueno, José también me invitó a dar una charla sobre la experiencia de aplicar agilidad en el gobierno, en Corfo en particular, que es la institución que se encarga de lo que es emprendimiento y innovación en Chile. Lo fui a dar allá a Londres y me encontré con algo que me dejó muy bien impresionado, que es la calidad y la cantidad de buenas propuestas, de agilidad más allá de la típica caja de lo que acá conocemos que es Latinoamérica, que es Scrum, ¿cierto? Posiciones bastante, como se dice en inglés, forward thinker, pensar un poco más allá de lo que se está pensando en el mundo normal, ¿cierto? Una conferencia pequeñita, 120 personas, pero de las 20 charlas yo creo que 18 eran realmente interesantes. Que es un ratio bastante alto para lo que vi. Y bueno, José, el rol que tiene es bien interesante porque es como un aglutinador de todo ese espacio, el que invita y que organiza ese evento, y lo pone en una posición de ahí como de conocer muy bien la industria, y además él mismo tiene una posición reinteresante dentro de lo que está pasando allá en Reino Unido. También este año, el Sercón se lo vuelve a repetir, ahora como keynote, así que creo que es merecido. Y la idea es un poco que ustedes lo conozcan y vean su propuesta, que es lo que vamos a encontrar acá en Chile en unas semanas más. Así que José, bueno, yo te introdujo a ti, si quieres tú hacer alguna introducción más. No, hola, hola Agustín. No, encantado de estar aquí con vosotros, encantado de poder estar allí en Chile otra vez, de vuelta dentro de un par de meses. Y nada, sí, o sea, es un gusto volver allí, un gusto volver a estar con la comunidad de Chile, y sobre todo con muchas ganas de ver cómo esa comunidad, que cuando estuve allí me encantó conocer a gente como tú y a otra gente que está allí moviendo todo lo que es la agilidad. Y volver a estar con vosotros, conoceros, ver cómo evoluciona todo y aprender de vosotros también. O sea, sí que es verdad que a veces parece, la gente lo dice, parece ser que aquí en Londres, donde vivo yo, cerca de Londres y en Europa, estamos haciendo cosas interesantes. Al mismo tiempo también estamos teniendo errores mayúsculos y éxitos mayúsculos también. Pero siempre es la oportunidad siempre de aprender, de mejorar, de intercambiar ideas y obviamente de ver hacia dónde vamos. Todo esto es un proceso de aprendizaje. Ok. Bien, oye, hablando de los errores y dolores, yo quería contarte un poco lo que hemos visto nosotros acá en Chile. Yo diría que hace aproximadamente un año y medio se generó una verdadera locura por lo que es la transformación digital o transformación ágil. Se escucha de los dos lados. Esto también habla de más mucho. Claro. Yo hago un poquito de contexto. Yo trabajo en agilidad en Chile hasta el año 2002. Yo diría que el tema no se hizo conocido realmente a nivel mainstream hasta el 2014. O sea, muchos años me tocó ver cómo esto era realmente desconocido. Hay gente que decía, ¿qué diablos es eso? Pero la forma que llevó es una forma bastante superficial. Eso es lo que yo veo. Veo muy basado en sacar una receta. Y lo que he visto es que veo grandes empresas haciendo grandes transformaciones partiendo de un mes para otro con decenas de células, así le llaman a los equipos ágiles. Porque ellos creen que son ágiles, ¿cierto? Y veo que hay un montón de gente quejándose de que esto es algo que se les impone encima. De que en realidad no entiendan por qué se está haciendo, que al final es lo mismo la vez anterior, ahora con distintas formas, pero sigue siendo el mismo en posición. Y quisiera ver cómo tú ves esto que está sucediendo a partir de tu experiencia allá y contarme cómo estamos, digamos, en ese sentido. ¿Qué ves a nivel de industria? Pues la verdad es que lo que hablas también es una cosa que tiene mucho paralelismo con lo que ha pasado aquí en Europa muchas veces. Llegamos con empresas que sí, que hablan de hacer transformaciones digitales, transformaciones ágiles, cualquiera sea el último nombre de moda que tenemos. Y lo que están perdiendo al final del día es... Lo intentamos hacer, pero lo intentamos hacer de una forma que es, digamos, con recetas, con modelos, con cosas ya prescritas. Y lo que nos olvidamos muchas veces de qué es lo que las empresas verdaderamente quieren, qué es lo que quieren hacer. Y todo al final es necesidad de cambiar el contexto, de entender el contexto e ir cambiando a la empresa. Entonces, lo que estoy viendo poco a poco también es eso, que muchas transformaciones fallan y la gente se está preguntando cada vez más y más. Tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que hacerlas mejor, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y entonces decimos, vale, ¿por qué cuando vamos a hacer una transformación llegamos? O sea, hay empresas que llegamos y dicen, va, no sé cuál es tu problema, pero yo ya sé cuál es tu solución. No tenemos ni la oportunidad de, nosotros estamos hablando del mundo ágil, que hay que tener transparencia, inspeccionar y adaptarnos. Si llegamos ya con las soluciones, ¿cómo podemos pretender que vamos a adaptarnos y vamos a aprender? ¿no? Entonces, está emergiendo una forma de pensar que es decir, vale, tenemos que dejarnos de tener recetas y hay que empezar a hablar de, verdaderamente, de conseguir cambio basado en principios, en aspiraciones, en resultados. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y una vez que sabemos lo que queremos conseguir, entonces nos podemos empezar a plantear cómo vamos a conseguir esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, una cosa que estamos fomentando mucho ahora mismo y es algo que hemos ido desarrollando poquito a poco y con nuestra experiencia, con nuestros éxitos, con nuestras cicatrices de fallos, es la idea de lo que llamamos el pool coaching, por ejemplo. Cuéntame un poco más de eso, si me has escuchado de eso, pero me gustaría que tú lo explicara con más detalle. Para mí, una de las cosas que, a ver, cuando nosotros llegamos allí como consultores, una de las peores cosas que podemos hacer es ser el centro de atención. Todos tenemos nuestros egos, nuestras presiones, necesitamos tenerla, como humanos que somos, necesitamos el intentar justificar el porqué estamos allí. Sobre todo cuando una empresa está invirtiendo muchísimo dinero en tener un coach externo o un consultor externo. Pero el convertirse en el centro de atención no es la mejor forma de conseguir que una empresa tenga capacidad futura de mejorar independientemente de forma autónoma. El consultor debería no estar, no ser el centro de atención. Entonces, nosotros lo que intentamos fomentar es la autonomía dentro de la empresa, el coaching propio, interno, y el autoesprendizaje. Entonces, quisiera contarte una experiencia que tuve acá en Chile. Sí. Un colega argentino, entonces hizo cargo de el área de tecnología de un gran banco en Chile. Y cuando me tocó conocerlo, le pregunté cuál era la gran diferencia que él persiguía entre Chile y Europa, en particular, venía a trabajar de Europa. Y él me dijo que la diferencia es que acá que los latinos nosotros no le hacíamos caso. Ajá. Es que él decía, no, porque yo, acá tienen que hacer las cosas tal como uno se las dice. Ajá. Y yo me quedé pensando, dije, a ver, hacer caso, o sea, quiere decir que esto se trata de conseguir una receta. Se trata de seguir la receta que él le aplicó allá en Europa. Y probablemente, dije, pero será exactamente igual lo que sucede allá a lo que sucede acá. Bueno, este banco tuvo grandes problemas de seguridad hasta hace poco. Ajá. Y no demostró ser capaz de adaptarse. Claro. Entonces, la pregunta es, si yo sigo una receta, la gente seguirá la receta, pero cuando la receta deja de funcionar ya no pueden hacer nada, ¿no? O sea, el punto, cuando tú aplicas una receta o sea ágil o no sea ágil, sigue siendo algo que es inflexible. No es capaz de adaptarse, no es capaz de enfrentar situaciones complejas como la ciberseguridad, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a tener los beneficios de la agilidad. O sea, que al final es que la gente piense por sí misma y sea capaz de generar adaptación y eso genera adaptación a nivel de empresa, ¿no? Claro. Y tiene, además de eso, tienes otros riesgos, por ejemplo, de que puede ser una receta y la receta puede ser maravillosa, pero es mi receta. Ah, claro. Es mi receta y esa receta no tiene por qué funcionar en el contexto de otros. Claro. Más importante todavía es que, aunque, si esa receta, imagínate que tenemos una idea que es la idea correcta, ¿no? Pero, si la estoy yo imponiendo al resto de las, al cliente o al contexto, ¿no? Estoy yo como persona externa empujando eso, o sea, lo llamamos el push coaching. Yo tengo una idea preconcebida o tengo una idea, por muy buena que sea, la estoy empujando al cliente. La forma más efectiva de conseguir de que ese cambio o esa idea funcione, sobreviva, perdure en el tiempo y demás historias, que sean esas personas las que tengan la capacidad de sacar esa idea a ellos de forma independiente. Claro. ¿No? Porque, claro, entonces, mi trabajo es generar las condiciones para que la gente pueda tener esas ideas de forma autónoma, sin depender. Nuestro trabajo como consultores y como coaches es hacernos, en cierto modo, innecesarios dentro de la empresa. ¿No? Sí. Fíjate que ahí, me acuerdo, hay una frase de Sócrates que dice que yo no puedo hacerle nada a nadie. Lo que puedo hacer es hacerles pensar. Exacto. ¿Cierto? Y esa sería como la labor de uno. Fíjate que justamente hacerles pensar, a mí me gustaría que, fíjate que, indagando dentro de las causas, algo curioso sucede. Parece que la gente renuncia a pensar. Entonces, yo tengo que hacer esto y digo, ¿sabes qué más? Es como que más cómodo que alguien piense por mí y me diga lo que hay que hacer. Y estoy hablando principalmente a nivel gerencial. O sea, como que cuando estos gerentes o directorios decían estas transformaciones, lo hacen diciendo, alguien más, venga a decirme qué hay que hacer. Claro, pero es que, a ver, otra vez, esto es cosa de contexto. Sobre lo que estás diciendo es cosa que vemos muchas veces. El problema muchas veces es que tenemos miedo a pensar. Claro. De forma autónoma puede ser una situación que acarrea un riesgo, un riesgo laboral, profesional, de reputación, de muchas cosas. una de las cosas que aquí cada vez estamos mucho, mucho más al día, mucho más conscientes es el concepto de seguridad psicológica dentro de la empresa. ¿No? Sí, claro. Y no existe un ambiente en el que la gente pueda tomar riesgos. Nosotros decimos que el cambio siempre tiene... Klaus, Klaus Leopold, un gran amigo mío aquí de Austria, siempre dice, el cambio tiene que doler un poco. Si no duele un poquito, no estamos cambiando. ¿No? Si tenemos una situación en la que tenemos miedo al cambio o ese dolor puede acarrear muchas consecuencias, la gente no quiere pensar. O no, entonces no tenemos las condiciones de hacerlo. O la otra situación que veo muchas veces. Llegamos, por ejemplo, y decimos, vale, hay que trabajar de forma autónoma. Y a lo mejor llega alguien que dice, llevas 20 años escuchando órdenes. A partir de mañana tienes que pensar de forma autónoma. Ah, sí. ¿Y qué hago? Pienso de forma autónoma. Sí. ¿Y qué hago? O sea, todas estas cosas necesitan práctica, necesitan poder que las personas nos liberemos de las cadenas que tengamos, ¿no? Que nos liberemos y cojamos la capacidad, la práctica, la fluencia. ¿Existe fluencia? Fluency en inglés. ¿Fluency? La, digamos, la mecánica de poder hacer estas cosas de una forma más natural. Y eso requiere práctica, requiere tiempo. Una de las cosas que falla muchísimo en nuestro mundo es que no tenemos la paciencia necesaria. Muchas veces ponemos retos demasiado, sobre todo en transformaciones. Ponemos retos demasiado ambiciosos, demasiado rápidos, demasiado impacientes. Una de las cosas que estamos intentando cambiar es generar paciencia. Cambio del tipo que estamos hablando en agilidad. Es un cambio que al final del día lo que estamos haciendo es reordenar nuestras conexiones neurales, cómo reaccionamos al mundo, cómo vemos. Eso requiere paciencia. Y claro, por eso lo del pool coaching es tan importante, porque el pool coaching lo que estamos haciendo es decirle a la gente, piensa de forma independiente, busca tus soluciones, busca soluciones colaborativas, pero mientras que estás haciendo eso tienes que interiorizarlas dentro de ti. Y eso requiere un tiempo, un nivel de seguridad, un nivel de confianza. Entonces, ese cambio hay que gestionarlo con muchísima paciencia y con muchísima independencia para que cada persona, cada grupo, cada departamento, cada empresa vaya a su ritmo. ¿No? ¿Tú nos podrías compartir alguna experiencia que tengas de pool coaching? O sea, que hayas aplicado, que... Mira, por ejemplo, el año pasado estuvimos un grupo, tres de nosotros estuvimos trabajando que fue también prácticamente donde definimos parte de esto. Nuestra forma de verlo en una empresa irlandesa. Entonces, una cosa de las que hicimos fue estábamos llevando grupos de equipos para que fuesen mejorando su agilidad poco a poco y sobre todo intentando salir del concepto de equipos y empezar a mirar cómo era la empresa en general. Lo que dijimos desde el principio es que íbamos a estar allí seis meses era que al final de los seis meses uno, nosotros tenemos que... Al final de los seis meses tenían que decirnos no nos hagáis falta por ahora. Pero, entonces, lo que hicimos fue enfocando mucho en pool coaching en decir, vale, nosotros estamos aquí disponibles para ayudaros y podemos tener ideas, pero no vamos a estar dando las soluciones o las ideas todo el tiempo. Lo que queremos es fomentar la posibilidad de que vosotros tengáis esas ideas o vosotros vais diciendo qué es lo que queréis conseguir y una vez que sepáis lo que queréis conseguir entonces podéis vosotros plantearos cómo vais a intentar conseguirlo. ¿No? Sí. Consultarlo con nosotros, pedirnos ayuda, ayudaros en los primeros pasos. Entonces, el pool coaching es que nosotros estamos ahí como dando un servicio de coaching, pero nosotros continuamente diciéndole a ellos esto es lo que tenéis que hacer, eran ellos los que decían nos hace falta ayuda, podéis venir. ¿No? Entonces, nosotros estábamos llevando un servicio que era cuando nos hace falta ayuda nos llamáis. Nos hacéis el pool y nosotros vamos a vosotros a ayudaros en lo que necesiten. Pero siempre era en plan de paso a paso, ¿cuál es el objetivo que tenéis como equipo, como empresa, como grupo, como sea? ¿Cuál es qué objetivo que tenéis a grandes largos? ¿Cómo vais a ir yendo poquito a poco hacia esos objetivos? ¿Qué vais a poder ir introduciendo? ¿Qué podéis hacer para ir mejorando vuestro día a día? Y entonces nos llamáis cuando queráis. Estamos ahí para ayudaros. Funcionó en la zona de Dios es una empresa que consiguió un montón de... un cambio bastante, bastante profundo en seis meses y estamos hablando de casi un año desde que nos marchamos, un año desde que nos marchamos y lo que es interesante fuimos a visitarlos recientemente y ¿sabes lo que es llegar a una empresa y decir ¡Uh! O sea, era... reconocía las cosas pero no las reconocías porque habían mejorado, habían continuado su evolución. ¡Qué bueno! Y esa sensación de decir sí, habéis seguido, lo habéis conseguido, estáis avanzando y ahora están diciendo ¡Ah! Nos hace falta un siguiente salto y para ese salto nos hace falta apoyo otra vez. Entonces, como que el pulo otra vez es decir a lo mejor necesitaréis venir vosotros a volver a ayudarnos a hacer lo mismo. Y utilizamos una metáfora que a mí me parece muy interesante y es la metáfora de un circo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que cuando estamos en un circo el centro de atención tiene que ser el marabalista, el payaso, el domador de leones y demás historias, ¿no? Son los actores que están haciendo el trabajo. ¿No? En lo que no puede ser el centro de atención nunca es la red de protección o la verja. Cuando esas cosas son las cosas que dan la seguridad y la protección son el centro de atención es que algo ha pasado. Que un marabalista se está cayendo, que algo ha pasado, ¿no? Nosotros como coaches y como consultores somos la red de protección. Lo que les damos a la gente es la confianza de decir si algo pasa estamos aquí para ayudarnos. Pero nosotros no podemos ser el centro de atención. Nosotros somos la red. Muy aburrido hacer ese circo, ¿no? Exacto. Lo que no podemos ser es el payaso o el domador o el león. Entonces necesitamos mucho esa creación. Nosotros tenemos que estar fuera no ser el centro de atención porque si no ser el centro de atención estamos haciendo algo más. Bueno, tú me contaste hace un tiempo atrás de que basado en esa experiencia había junto con otras personas habían diseñado una herramienta ¿cierto? Que permitía hacer ese pool coaching. ¿Me puedes contar un poquito de ella? Ah, sí, claro. Lo que desay... Cuando empezamos a hablar cuando vamos muchas veces con equipos y les decimos lo que está diciendo antes ¡Ah, sé independiente! La gente te dice sí, ¿y qué hago ahora? ¿no? Entonces, una cosa que nos pasó con... nos ha pasado muchas veces con equipos es que les dices bueno, por ejemplo, hemos hecho una formación de Kanban y entonces lo que ahora es el día al día el cambio la mejora de vuestro Kanban y de mis historias lo hacéis vosotros. Entonces, la situación que nos encontrábamos es que llegaba por ejemplo un caso que tengo en mente Rachel que era la product owner y decía queremos conseguir esto no sabemos qué elegir no sabemos qué hacer para conseguirlo. o llegaba otro chico Gonzalo un chico español que estaba también en ese mismo equipo y decía ¿y cómo sabemos que todo lo que estamos intentando verdaderamente nos está llevando a mejor camino? ¿Cómo podemos tener confianza que vamos hacia adelante? Entonces, lo que nos planteamos es que era como tú dices mi mujer es una escritora entonces la idea que yo tenía es que es como cuando mi mujer empieza un libro y tiene aquí una página en blanco y dice ¿y qué escribo? ¿no? Claro. Y tenemos esa esa situación de mirar una página en blanco y decir estoy bloqueado no sé qué hacer entonces lo que intentamos hacer fue darles algo que generase opciones para ellos empezar a decir vale podría elegir esto podría elegir lo otro ok yo utilicé la metáfora de ¿existen en Chile los cromos estos de Panini? Sí, claro me imagino sí, por supuesto mundial y todo exacto entonces mi idea es tú tienes ahí un álbum de cromos de Panini que tienes por ejemplo todos jugadores del mundial ¿no? Sí y vas consiguiendo los cromos y los vas pegando entonces la idea que tuve es decir y si tenemos una especie un cromo de Panini que diga estos son por ejemplo prácticas opciones que tenéis que hacer para mejorar vuestra visualización para mejorar vuestra mejora vuestra colaboración para mejorar métricas para mejorar la carga que tenéis en el equipo todo lo que tenía alrededor de las prácticas y los valores de Kanban entonces lo creamos digamos un póster que tenía todas estas opciones y lo que le decíamos con los equipos es decirle vale ahora tienes todas estas opciones no tienes que hacerlas todas de golpe no hay secuencia no hay esto es todo opciones puedes elegir la que queráis ahora en vez de coger y empezar a decir práctica práctica por hacerlas volvamos al principio ¿qué es lo que queréis conseguir? entonces por ejemplo uno de los equipos que querían mejorar su entender por qué tenían tickets bloqueados ¿no? ok de todas las cosas que habían allí dijeron ah pues mira hay una técnica que se llama blocker clustering ¿no? que es un análisis cada cierta semana de por qué se bloqueó y dijeron ¿y si experimentamos con eso para ver si encontramos mejores ¿qué es lo que está causando los blockers? ¿vale? vamos a crear un experimento entonces lo utilizamos de esta manera ¿qué queréis conseguir? y ahora que sabéis lo que queréis conseguir aquí tenéis un catálogo de prácticas de opciones que podíais elegir una o dos para ver cómo os podría ayudar entonces lo llamamos la guía Kanban es una guía de opciones ¿no? y era una idea de era una página ¿no? sí era un un póster de A2 ¿no? sí, sí pero hay una página para que la gente pueda meterse kanbangguide.com kanbangguide.com entonces lo que estábamos creando era esto el pool coaching lo utilizamos mucho porque claro los equipos podían intentar hacer cosas de forma independiente y nos podían llamar y decir mira creemos que queremos hacer esto esto es lo que queremos conseguir esto es lo que queremos que podemos hacer nos podéis ayudar porque hay cosas que no entendemos vale vamos y ayudamos ¿no? en vez de llegar nosotros de decir tenéis que hacer esta práctica perfecto eran ellos los que empezaban iniciaban la conversación perfecto claro ahí tenías todo tenías un abanico de posibilidades ¿cierto? y ellos probablemente lo que necesitaban quizás apoyo es entender de qué se trataba un poco más pero de repente también googleando un poco se puede encontrar la información y en alguna donde probablemente quizás no hayan tenido tanto conocimiento podrán contar con el apoyo tuyo o otra persona digamos para trabajar sobre ello pero hay una forma como que el menú ya está disponible absolutamente y una cosa de las que por ejemplo hicimos con ellos es decirle vale ¿cómo podemos fomentar el autoaprendizaje? entonces hicimos unas sesiones de como que lightning talks ¿no? en el que les propusimos a la empresa decir vale quien quiera como voluntario venir podemos intentar hacer lightning talks de distintos temas de la guía de Canva entonces teníamos la guía de la guía que la guía de la guía en vez de decir tal tópico significa esto dijimos tal tópico puedes leer más información aquí vamos a fomentar vuestra curiosidad y buen apetito de aprendizaje y una vez que hayas hecho tu propia investigación vuelve y puedes hacer un lightning talk de 5, 6, 7 minutos introduciendo el tema no solamente eso vamos a grabarlo para que esto pueda ser crear un catálogo un repositorio vuestro interno de cómo habláis de estas cosas entonces empezamos a crear digamos como decirlo como la avalancha un poquito de nieve que va creando una bola y al final creas una avalancha pero una avalancha de aprendizaje una avalancha de 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 conocimientos y evitar la situación que pasa muchas veces en empresas en que solamente hay dos o tres una persona que sabe profundo el gurú yo era un superhéroe ¿no? si tiene que haber un superhéroe todos tienen que ser superhéroes claro lo que es a nivel de empresa es demasiado riesgo concentrar el conocimiento en una persona una porque esa persona se puede ir y otra porque esa persona puede tener a la empresa bajo bajo resto domiciliario ¿no? entonces es si tenemos que tener capacidad lo que tú has dicho lo que decías al principio esa capacidad de independencia de pensamiento hay que hay que fomentar que la gente que todo el mundo tenga ese conocimiento porque claro entonces nos nos retamos los unos a los otros tenemos aquí unos intercambios de de ideas de pensamientos de colaborar con con nuestras experiencias que es lo que lo que da muchísima riqueza a una empresa a una comunidad bien encuentro increíblemente interesante lo que me estás contando yo he visto muchas veces como efectivamente en algunos equipos les hace falta de alguna forma un espacio de de no sé si de soluciones pero sí de pistas para poder resolver sus problemas de forma autónoma y que esté un poquito despersonalizado en el sentido de que ya no sea el gurú que venga acá a darme las soluciones sino que de alguna forma como que la gente se siente activada en el poder intentar ¿no? pero con toda la esa experimentación y al final tú lo viste como esta como esta tormenta de aprendizaje que se había logrado en nuestra organización hay dos cosas que me que me quedan dando vuelta de cosas que hemos conversado antes que quizás las podemos en un futuro video de este trabajo que tú hiciste donde tú dijiste vamos a ir mirar más allá de los equipos y mirar cómo fluye la labor o sea cómo fluye el valor dentro de la organización cómo ver eso de forma sistémica ¿no? es lo que se llama la agilidad aplicada en empresas o la agilidad de negocios ¿no? y creo que es algo que en particular hace mucha falta que eso podría más problema en un otro video y también esto que me estás hablando justamente en el último hablabas de comunidad la gente se va a ganar organiza acá en Chile tenemos algunas comunidades pero son más bien comunidades orientadas a la solución y pareciera que tenemos que pensar un poco más en comunidades de necesidad que fue un término que tú me dijiste entonces yo quisiera invitarte digamos antes de la Stars Conference a hacer dos charlas más que hablamos justamente de estos temas y poder compartirles con la gente encantado y obviamente una de las cosas con la agilidad en negocio y en empresa eso va a ser el tema que voy a hablar yo en StarsCon entonces hacemos la charla podéis tener un poquito de una primicia de lo que vamos a estar hablando en StarsCon pero obviamente invito a todo el mundo a participar en StarsCon que es que fecha son 16 y 17 de noviembre en Santiago y si es igual que mi experiencia hace 3 o 4 años es una conferencia maravillosa entonces obviamente recomiendo que la gente se vayáis estéis allí y nos conozcamos y nos conozcamos en persona bien pues amigo así que nos contactamos prontamente para seguir con esta conversación encantado de conoceros y saludos a todo el mundo ahí en Chile y dentro de poco estaré por allí y 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